A mí en boca me recuerda un poco al arroz a la cubana, un poquito sí que recuerda. Es que es muy cítrica, el yazu ponzu es súper cítrico pero le combina. Música 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 Pues como veis ya estamos sentados dentro del restaurante Canalla Bistró de Ricard Camarena. Digamos que es la parte más desenfadada de Camarena, pero no por eso te quita potencia toda su cocina. Ya digo, muy desenfadado el local, todo en madera, súper largo el local y al fondo la cocina que pues puedes llegar a ver cómo trabaja todo el equipo de Camarena. Paseando por la zona de Ruzafa, hemos llegado hasta aquí, hasta el canal ya visto de Camarena, hemos visto que también estaba abierto a pesar de ser lunes y hemos decidido entrar. Resulta que no había problema para poder cenar, así que aquí nos tenéis. Una carta muy cortita, apenas tiene 15-20 platos más o menos. Tiene una combinación un poco asiático también, de varias cositas picantes y bueno, de otras culturas. La zona de Paracabar pues tiene pescados, carnes y su famoso sándwich de palatilla de cordero y su famoso sándwich de pastrami venido de Estados Unidos. Lo más parecido que podéis comer en Valencia al sándwich de pastrami característico de los Estados Unidos. Y luego también tiene una zona de cócteles bastante interesante. Así que vamos a pegarle un vistazo a la carta, seleccionamos los platos que vamos a cenar Rulo y yo. Vengo con el Rulo después de sus vacaciones que se ha tirado un mes y medio, así que vuelvo con el Rulo a grabar aquí en el Canalla Bistró. Vamos allá. Bueno, antes de empezar con el plato, deciros que si veis un poquito de grano en la imagen es normal porque el local está ambientado con la luz muy 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 bajita. Estamos tirando de foco, supongo que me veréis bien y el plato también lo estaréis viendo bien. Pero bueno, si veis un poquito de grano, pues perdonadme la imagen, pero no puedo hacer otra cosa porque yo os digo que el local está con un ambiente muy bajito, muy bajito de luz. Vamos a empezar a probar ya este primer plato, vamos a mezclarlo y comenzamos la grabación hoy aquí en el Canalla Bistró de Ricard Camarena. Y nos llega este primero que son las cebollas tiernas con mantequilla de dashi y katsu no bushi. Visualmente es espectacular el platito, nos ha dicho que antes de probarlo lo mezclemos todo bien para que la mantequilla que veis ahí abajo, empape digamos todo el plato y podamos degustarlo completamente. Bueno, recordaros que esto es cebolla tierna, el plato es súper untuoso por el tema de la mantequilla que lleva. El Rulo dice que es una pasada el plato, ya os digo, visualmente gana mucho, vamos a probar estas cebollitas tiernas. Pues supongo que estarán hervidas Rulo, están herviditas o qué. Hostia, mucha potencia de sabor, la cebolla es una pasada, lo tiene la que está. Y luego sabe mucho a la mantequilla esta de dashi, tiene como toques crunchy, que encima cuando lo más que sabe más a la mantequilla todavía. Si la cebolla está como asada o a la llama, y luego tiene una especie de verduritas también, pero lo que me mola es, no sé si lleguéis a ver esos trozos blancos que veis ahí, que te estallan en la boca, son como crujientes y te estallan en la boca. Muy, muy interesante el tema y el sabor es espectacular. Esta especie de tierra que veis aquí es como si fuera un crumble de la propia mantequilla y cuando lo muerdes te estalla y es un sabor súper súper dulce que acompaña de categoría a las cebollitas estas súper súper tiernas. La verdad es que es un plato muy top, está muy bueno y sorprende sobre todo tanto el sabor, la potencia del sabor de la mantequilla, y sobre todo ese crumble que os digo, que es extraño en boca, pero cuando lo mascas, ¡pam!, pega súper rock and roll y está muy top. Es muy untuoso, potente de sabor y luego tiene unas texturas complicadas, lo que son los pétalos de la propia cebolla, la textura también de ese crumble que os decimos, texturas así diferentes en boca y aparte muchos matices, toques muy dulces de la propia mantequilla, a ese sabor a mantequilla de dashi, es como si le hubieran hecho un fondito de la mantequilla con un poco de soya, una cosa así, una especie de salsita de soya. El plato se equilibra muy bien con el tema de la cebolla, porque la cebolla es súper dulce y equilibra muy bien esos matices. Haciendo una compilación de todo lo que hemos hilvanado un poco, digamos que por un lado la mantequilla, untándola con todo el tema de la cebolla es un espectáculo en boca, porque la mantequilla está sabor potente de la mantequilla, con ese sabor un poquito que parece soya, bastante salado, pero cuando lo mezclas con la cebollita hecha asada o a la llama o al horno, la verdad es que el contraste es espectacular, por eso la chica nos ha indicado cuando nos ha traído el plato, que mezcláramos todo el asunto para probarlo, porque supongo que sin mezclar se pierden todos esos sabores. La verdad es que es un plato muy equilibrado y excepcional. Bueno, pues este primer plato la verdad es que nos ha sorprendido bastante, los matices salados, dulces, la cebolla, el toque crunchy de ese crumble, de esa especie de crumble, la verdad es que debe ser un plato complicado de hacer en cocina, con una materia prima muy sencillita y que estaba realmente muy bueno. Un gran plato para comenzar aquí la cena en el canalla bistro. Bueno, y este es un capricho mío porque soy bien enamorado de los tartares y entonces al ver que en la carta había un tartar de atún ligeramente picante, pues había que pedirlo. Como veis es un plato que es súper bonito, en plan paleta de pintor y viene una cama de ese arrocito, está caliente y luego todo el tema del atún ligeramente picante. Así que vamos a ver, tiene también aquí como una especie de matiz así también crunchy, una especie de pan o algo así. Que bueno, ahora vamos a descubrir a ver qué exactamente es este toque crunchy. Vamos a probar un poquito de atún por separado. El atún solo ya está muy bueno. Si es cierto que es ligeramente picante, parece que lleva con una especie de salsa de tomate. Un poquito de tabasco con el tomate. Gara mucho con el arroz, gara muchísimo. Y si es cierto que lleva con una especie de tabasco. Y como siempre un poco de rock and roll con ese toque crunchy que no sabría qué es. Si es una especie de pan. La parte crunch del plato, ¿qué es exactamente? Lo crunchy es pan cristal. Pan cristal. Rulo tenía razón, es pan cristal. Y luego también le da un toque, la semilla del sésamo le da un toque también bastante crunchy. El plato gana con el tema del arroz. Combina muy bien. El atún también es una pasada. El atún se deshace, es mantequilla pura. Es una locura. Un sashimi de este atún también debe ser espectacular. Solo el sashimi. Si la salsa es semi picante, ni el arroz, ni nada. O sea, el atún, la materia prima otra vez. Aprietas un poquito con la lengua y se deshace el atún. Otra vez. El engranaje perfecto. Con rock and roll, con potencia. Al final lo mismo, es un compendio de muchos sabores, muchos matices en la boca. Conforme vas mascando te van saliendo todos esos matices. La textura súper tierna del propio atún. La parte dulcecita del arroz. La acidez del tomate, de la salsa de tomate. Con ese picante de especie de sriracha o tabasco que creemos que es. Es una combinación de locos. Tremendamente muy buena también. El plato es sencillo. No deja de ser un tartar de atún con arroz. Pero está realmente muy bueno. Con muchísimos matices. Materia prima de muchísima calidad. Ese atún es espectacular. El arroz también en su punto. Perfecto. Y saborazo. No me esperaba que llevara como una especie de tomate. Pero realmente esa acidez del tomate. Es un puntazo muy interesante. Un plato muy recomendable. Al igual que las cebollitas tiernas. Vamos a esperar el tercer plato. Y continuamos la grabación aquí. La cata en el canalla bistro de Ricard Camarena. Bueno, pues nos lleva el siguiente platito. Unas guiozas de carne de cerdo y verduras. Con salsa hoisin de pimiento. Y yozu ponzu. Como veis aquí lleva el tema del pimiento. Con una cebollita roja. Parece encurtida. Vamos a probarlas. A ver qué tal está el asunto. Vienen siete guiozas. Y vamos a pegarle un tiento a la primera. Muy presente esa salsa hoisin de pimiento. Potente. Cítrica. Picantita. Está realmente muy buena. Si venís. Pues lo que ha hecho un poco rulo. Mojar la guioza en la salsa está cítrica. Porque es una locura el yuzu ponzu. La potencia que tiene. Como combina muy bien ese picantito con el pimiento dulce. Con la cebolla encurtida roja. La verdad. Este amargor de este verde. Esta especie de cebollita de verdeo. Yo creo que de las mejores guiozas que he comido. Es una masa más frita que hecha al vapor. No es tipo. No es una guioza. Un dumpling. Hecho más al vapor. Es una guioza. Como veis. Más fritita la masa. El equilibrio es un espectáculo. También matices. Todo el tema de sabores. Súper equilibrado. El cerdo es súper bien hecho. Se deshace. Y mojar. Y la salsa está de Yotupontu. Es una locura. De picantito y sabor cítrico. Muy recomendables. Las guiozas. Para el rulo. Las mejores que se han podido comer en su vida. Para mí también. Y mira que hemos comido guiozas. De nuevo lo que dice el rulo. Todos los sentidos. Salado. Dulce. El ácido picante. Se te queda el picante por la boca. Nunca te baja por garganta ni nada. Ni se lleva los labios. Es agradable ese picantito. Le da un toque de rock and roll muy interesante. Y sobre todo cuando masca la masa. Te da ese toque crunch que no tiene nada. Porque el cerdo prácticamente se deshace. La verdad es que está espectacular. Bueno pues tenemos el siguiente plato. Uno de los platos ya principales. Hemos pedido tres entradas como habéis visto. Esto es uno de los principales que hemos pedido. Y llega este sándwich de cordero. Estilo kebab. Y si que es cierto. Que la carne del cordero está súper mechada. Súper desmenuzada. Otra vez la cebolla un poco encurtida. Con pepinillo. Parece como queso feta. Desecho. Llama la atención mucho el pan. Que está pringado de aceite. Brutalmente. Y la verdad es que tiene olorazo. Sobre todo la parte esta de aquí. Romero. Si es como romero. Ya está partidito. Y vamos a comenzar la cata de este sándwich de cordero. Estilo kebab. Con movilón de aceitito. Y el pan a la plancha. Con hierbas provenzales. Dentro encurtidos. Con una especie de queso feta. Vamos a ver. Muy protagonista. Al principio. El A o B. Y luego los encurtidos. Y de repente te llega el sabor a esas hierbas provenzales. A la cebolla roja. El crujiente del pan. Con ese sabor a aceite. Buah. De repente el queso feta. De repente un pepinillo. Vaya locura de sándwich. La carne es un espectáculo. Como está tratada también. Otra vez la materia prima. Brutal. Rulo. Y no es más cara para nada el cordero. Todos los sabores que tiene. El cordero está presente. No tapa nada el cordero. Con la conjunción de todo lo que lleva. El bocadillo. Buah. La ontosidad del queso. Así como desparramado. De lo caliente que está. De repente lo que dice Rulo. Picante. ¿Por qué picante? De repente picante. Hielba provenzal. Picante. A o B. El encurtido de la cebolla. El encurtido del pepinillo. Buah. El pan crujiente. Salado. Con hierbas. Con este A o B. Que veis aquí. Fijaos el A o B. Un espectáculo. Ahí está. Es una locura. Ojalá. Almorzar o merendar esto todos los días. Porque es una. Una bestialidad de. De sándwich. Ya te digo. La versión del kebab. De camarera. Es un puto espectáculo. Último platito. Antes de probar la kombucha. Curry rojo de cerdo. Con arroz jazmín. Nos ha dicho que podemos. O volcarlo en nuestro plato. O mezclar el jazmín directamente. Sobre el curry rojo. Removerlo todo. Pero bueno. Aromas brutales. Vamos a probar la salsa un poquito. Rulo. Meta ahí la cuchara. A ver qué tal. Pica un pelín. Un pelín. Te lo deja así. Un poquito la lengua. Pero pica muy poquito. Y. Está muy buena la salsa esta. Esta parece que también con mantequilla. Como con coco. Muy interesante también. Vamos a mezclar el arroz. Como nos ha dicho. Otra vez la. La carne se deshace. El guiso. Es una locura. Sí que me recuerda un poco a esos toques indios. Del curry. Del butter chicken. Cosas así. Está muy bueno. La carne es una locura. Como se deshace. Matices también de ese coco. Sabor también a la mantequilla. El punto del arroz es espectacular. Quizás sea el plato que está más acostumbrado a comer. Si has comido alguna vez. Comida india o comida tailandesa. Pero no deja de estar llena también de matices brutales. Y ya os digo. El sabor del propio arroz. Con las setas. Es una pasada absoluta. Pero pasada absoluta. Ahora que hemos probado varios platos. Es una locura ver como juega. Con todos esos sabores en la boca. De repente. Pam, 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 pam. Bueno pues. Ya hemos terminado todos los platitos que. Hemos pedido hoy aquí. En el canal de bistro. Y deciros que. Todos los platos nos han gustado. De mucho para arriba. La materia prima es una locura. Poco a poco con cada bocado. Vas notando esos matices que quiere implementar en el plato. De repente es salado. De repente es dulce. De repente la combinación es una locura. De repente el amargo. El ácido del tomate. Ese pan de cristal que hace crunch. Que queda muy bien. La conjunción. Digamos que todo engrana a la perfección. El engranaje de todos sus platos. Es perfecto. Porque. Porque la combinación en boca. Es una auténtica locura. La carta no es excesivamente grande. Entonces podéis probar mucho plato. Compartirlo todo. ¿Sabes? Así como lo hemos compartido Rulu y yo. Y así probáis más cositas. Venir. El local es súper agradable. Los camareros son súper agradables. Vienen. Te explican los platos. Nada más. Te llegan. Y la verdad es que. Lo recomendamos mucho. Que vengáis. Si estáis por la zona. Os apetece. Tenéis la posibilidad. Pegarlo un toque. Reservar. Y comer o cenar aquí. Porque merece muchísimo la pena. Aparte del restaurante. Es una coctelería. Tiene una carta. Bastante interesante de cócteles. Realmente la carta. De cócteles es. Muy extensa. Sí o sí. Había que acabar con un cóctel. Terminamos con un cóctel. Por supuesto. Hemos pedido otro temario. La verdad es que los cócteles también molan mogollón. Bueno. Hemos pedido un mojito sin alcohol. De mango que también está brutal. Y como veis ya tengo aquí la cuenta. Y nos cobran un total. Para una cena para dos personas. 98,40. 50 horas por persona. Hemos acabado muy contentos. La verdad es que la comida. Es espectacular. Y el servicio es espectacular. Y nos ha gustado mucho los sabores. Que le saca a todos los platos. La cocina de Camarena. Merece muchísimo la pena. Que vengáis a probar esta parte tan canalla de Ricard Camarena. Así que bueno. Como veis. 98,40. Quedamos muy contentos. ¿Rulo? ¿Bien? ¿Todo guay? Muy bien. Así que sin nada más que decir. Gracias por ver mi canal. Y no olvides de darle like y suscribirte. Y darle a la campanita. Tipiñón, crónicas, gastronómicas. Hoy. En el canalla bistro de Ricard Camarena. Nos vemos en los próximos vídeos.